Mi nombre es Philip García, este es el tractor con el que estaba podando los arbustos en el campo de atrás, el 25 de julio, cuando mi hijo Silas García cayó del tractor y fue atropellado. Y me gustaría compartir con ustedes el testimonio que Dios hizo por mí y mi familia. Como les dije, estábamos acá atrás en el campo, acá detrás de los árboles, estábamos podando y tenía Silas sentado justo aquí. Habíamos ido alrededor del perímetro una vez y hay muchas ramas que se asoman sobre el perímetro, así que él está sentado en mi pierna justo aquí y él como que se agarraba de mí, tenía su bracito a mi alrededor. Íbamos avanzando y tenía el tractor puesto en cuarta, que corre a cerca de 2000 revoluciones. Así que avanzábamos y cada vez que venía una rama, nos agachábamos o yo tenía que levantar la rama por encima. Así que íbamos y ya habíamos pasado por el perímetro una vez, estábamos terminando con la segunda vez y nos estábamos alejando de los árboles. Nos quedaba pasar como por uno o dos árboles más y luego de eso nos moveríamos a pasto abierto. Y una rama de sicómoro se extendía de una forma muy baja y él estaba sentado en mi pierna, lo tenía, él se estaba agarrando de mí y fui a levantar la rama, me recuerdo que la levanté y de alguna manera él simplemente se resbaló y cayó en el medio allí, al piso. Supongo que no se estaba agarrando de nada, supongo que no lo estaba sujetando bien y cuando lo vi caer sabía, el diablo te arremete con ideas, vas a atropellar a tu hijo y lo vas a matar y ahí va a terminar. No hay manera en el mundo en que puedas parar un tractor lo suficientemente rápido. Quise alcanzarlo, agarrarlo. No alcancé a agarrarlo, se había ido. Pisé el embriague, pisé el freno, mis pies están aquí y no estaba manejando de forma relajada. Pisé el freno, pisé el embriague, me detuve y cuando se paró, miré hacia abajo, como así, y las piernas de Silas se estaban asomando hacia la podadora. Y él, y su cabecita estaba en medio, debajo de la rueda. Y le clamé a Dios. Le dije, Dios, tienes que ayudarme, tienes que salvar a mi niño. Sus pies estaban ahí atrás. Tengo un interruptor aparte aquí, que estaba encendido. Tiré la palanca lo más rápido que pude y seguía mirando hacia atrás y él se estaba retorciendo debajo de la llanta y no se veía bien. Así que me agaché aquí, desactivé el interruptor y estoy en cuarta, así que me empecé a mover lentamente. Y por algún motivo, yo sabía que el interruptor de la podadora estaba apagado. Es claro cuando está encendido porque se mueve y tiene senido de clic. Apagué el interruptor, me empecé a mover y por algún motivo el interruptor estaba encendido. Y cuando lo hice, le agarró su pernita. Le golpeó una vez. Se metí la embriague de nuevo. Yo creía, creo que lo dije en voz alta. ¿Por qué está el interruptor encendido? Estaba muy confundido. Y le seguía aclamando al Señor. Señor, sálvalo. Es todopoderoso, tienes que ayudarme. Lo volví a apagar, lo puse en neutral y en ese momento no se activó, no giró. Así que avancé lentamente y me detuvo justo cuando su cabecita estaba entre la llanta y la podadora. Puse el tractor en neutral, puse el freno de mano lo más adentro posible y el pequeño síl en su cabecita aún estaba en el piso. Estaba ahí recostado e intentó mirarme y me miró. Y su carita estaba marcada, tenía sangre en su nariz y no era un lugar con mucho barro. Hace como dos semanas que no llovía. Hubo rocío esa mañana, pero no había barro, no había barro en su rostro. Tenía todo el césped en su cara. Podía ver la marca en su rostro. Y su carita, su cráneo estaba como deformado. Le dije, Silas, ve para allá. Le estaba gritando porque el tractor, creo que el tractor aún estaba encendido, así que lo apagué. Salté del tractor. Corrí acá atrás y lo agarré en mis brazos. Lo tomé en mis brazos y agarré su piernita porque sabía que su piernita había sido golpeada. Y empecé a clamarle a Dios. Le decía, Dios, tienes que ayudarme. Y el pequeño síl estaba en mucho dolor. Este se estaba retorciendo y por primera vez gritó. Y lo único que dijo fue, Señor, sáname. Lo gritó. Señor, sáname. Y seguía diciéndolo una y otra vez. Empecé a correr de vuelta a la casa, tan rápido como pude. Y lo estaba sujetando contra mí y seguía diciendo, Señor, tienes que ayudarme. Le seguía clamando al Señor. Tengo que haber hecho la mitad del camino, que son como 180 metros. Y el Señor, el Espíritu Santo, se movió. Y yo empecé a llorar. Y ya no podía clamar al Señor. Estaba intentando orar. Y el pequeño Silas dejó de retorcerse. Dejó de gritar. Dejó de hacer todo. Se detuvo. Y empezó a abrazarme. Y en ese momento, él intentaba mirar a su pernita. Yo sujetaba su pierna mientras lo llevaba. No quería que mirara la herida. Le decía, Silas, no. Simplemente sujétate. Y fue tan precioso porque el Espíritu Santo se movió, descendió. Empezamos a llorar. Era el Señor. Y Silas dice, papá, voy a estar bien. Dios ya fue al Calvario por mí. Y eso alimentó mi fe. Y me dio aliento. Le dije, Silas, tienes razón. Él es el sumo sacerdote de nuestra confesión. Si tú confesaste que Él fue al Calvario por ti, vas a estar bien. Tienes razón, Silas. El Señor cuidará de ti y vas a estar bien. Por supuesto, el diablo sigue ladrándote la mente. Va a tener daño cerebral. Todo lo que pudiera hacer, él intenta pasarte esta caja llena de serpientes en tu mente. Yo solamente intentaba tirar del Señor, detener la fe para aceptar la sanidad de que nada iba a salir mal. Él iba a estar bien. Casi estoy llegando al portón por acá. Me estoy acercando a ese portón. Llegan hacia la casa y llamé a mi esposa. Yo estaba en la casa con los otros tres niños. Cuando Philip me llaman por teléfono. Y cuando contesto, él estaba muy frenético. Y decía, llama al hermano José, ahora. Llámalo y pídele que ore. Y luego llama al 911. Así que me empecé a preocupar y colgué. Y luego le llamé de nuevo de vuelta porque no sabía qué decirle al hermano José. Supuse que habían tenido algún tipo de accidente con el tractor. Así que le llamé de vuelta. Philip, ¿qué quieres que le diga? Él me dice, simplemente llámalo. Así que corté. Fui para atrás a ver cómo estaban los niños. Y les dije, oren por Silas. El hermano José contestó el teléfono y le conté lo que sabía. Que Philip haya estado en el campo de atrás, con el tractor, podando, y que Silas estaba con él. Me pidió que le llamara y que usted orara por Silas. Y me dijo que iría a orar de inmediato. Y mientras estoy colgándola el teléfono, escucho la voz de Philip. En ese momento yo estaba llegando al portón, pulsando el portón. Y llamé el 911 y le dije, atropellé a mi hijo con el tractor, con la podadora. Así que fui a la puerta, abrí, y lo veo con Silas. Y mi primera reacción fue de, se ve bien. Me preguntaba si estaba inconsciente, porque se veía muy quieto. Pero estaba completamente calmado. Pero no sé que Silas estaba respondiendo y moviéndose. Se veía normal. Su cabecita se veía un poco como sin color, como si algo le hubiese pasado. Y su pierna veía que tenía una herida abierta. Así que Philip lo trajo adentro. Seguíamos clamando a Dios y estábamos todos allí. Llegué a la casa, tomé a Silas y luego tendré en el sillón. Después de llamar al 911, tenía mi dirección y me dijeron la herida va en camino. Mi esposa había sacado a los niños. Lo tenía ahí, tendré en el sillón. Y creo que ella estaba como que, ¿qué tiene de malo? ¿Qué le pasó? Y yo le digo, mi amor, lo atropellé con el tractor. Y estoy sentado ahí mirándole su cabecita. Y no es la misma cabecita que yo vi allá afuera, porque esa cabecita estaba destrozada. No estaba plana, pero yo la vi desfigurada. Él estaba mirando su cabecita y tenía la arruga, la marca de la rueda del tractor. Se veía que le cruzaba el costado de la carita hasta la mandíbula. El otro lado lo tenía enrojecido. Y nada más, eso era lo único malo. Fue tan precioso. El señor ya se había movido en la escena. Así que cuando estábamos aquí, los paramédicos lo empezaron a revisar. Vieron que el corte era profundo en la pierna. Y intentaron que se quedara quieto por su cabecita, así que le pusieron un cuello ostopédico para mantenerle su cabecita quieta. Y nos dijeron que lo llevarían en ambulancia. Y luego dijeron que iban a traer un helicóptero. Así que a Silas le preocupaba si yo iba a poder ir con él. Pero eso fue lo único que a él le preocupaba durante todo ese tiempo. Los doctores le preguntaban ¿Estás bien? ¿Estás herido? ¿Te duele algo? Y se les decía, la pierna me duele un poco. Así que pudieron subir de la ambulancia y lo llevaron hasta el helicóptero, que había aterrizado en el terreno del vecino. Así que lo subieron y le seguían haciendo preguntas. Y él se comportaba de forma normal, de forma calmada. Siempre que le preguntaban, siempre que le pedían hacer algo físico, como apriétame la mano o lo que fuese de que estuviesen pidiendo, él estaba normal haciendo todo lo que pedían. Así que cuando aterrizamos en el hospital, la gente llegó a asistirlo y todos corrían. Y un doctor vino a mí. Estaba parado allí. Y decía, bueno, la razón por la que todos están corriendo es porque lo queremos atender. Pero realmente no estoy muy preocupado por él. Porque se ve que está bien. Se ve que está actuando bien. El doctor que vino luego dijo, necesito que vengan a otro especialista, lo revisen, el radiólogo y demás. Pero hasta donde se veo, no hay nada malo con su cabeza. Todo se ve bien. Voy a dejar que otros médicos lo vean, pero no veo nada malo. Durante todo el evento, él estuvo calmado. Nunca lloró. Lo que para mí era muy extraño porque normalmente él reacciona incluso en situaciones pequeñas. Así que más tarde esa noche, los especialistas llegaron, vieron su pie. Y la herida del pie era más una herida de aplastamiento. Así que no sabían lo que los especialistas iban a hacer, si iba a hacer cirugía o lo que fuera. Así que cuando llegaron los especialistas finalmente, dijeron, bueno, hay unas pocas fracturas, pero los huesos están en el lugar correcto. Así que lo vamos a dejar así, que sane por sí solo y le vamos a colocar puntos en la herida abierta. Así que para el día siguiente, fue de hecho menos de 24 horas, llegó el último especialista para decir, sí, Silas ya se puede ir a casa. Lo que hay que vigilar ahora, asegúrense de que no se le infecten los puntos. Así que después de que tu niñito fue atropellado por un tractor, una infección en los puntos era como, el señor también se puede hacer cargo de eso. Así que Silas ha estado actuando bien. Lo más difícil ha sido que se quede tranquilo para dejar que su pie sane. Pero estamos tan agradecidos con el señor por lo que él hizo por nuestra familia. Estábamos podando el campo y yo me caí. La rueda de atrás pasó por mi cabeza y la podadora me golpeó el pie. Así que entonces, papi me trajo a la casa y cuando mi hermanito Tito, o yo que había pasado así, él dijo que yo no caí al piso, yo caí en las manos de Jesús. Quiero agradecerle a la novia alrededor del mundo por orar por nosotros, a los santos y gracias a Dios por salvar la vida de nuestro hijo. Me siento tan indigno y bendecido que en el tiempo de necesidad, los santos se reúnen y oran y el señor salvó la vida de nuestro hijo. Estamos muy agradecidos por la grande misericordia para nuestra familia. Gracias.